Hola, hola, hola mis fieles seguidores de mi canal de YouTube Aquí les saluda Alioska Presenta en un nuevo video Sé que había estado un poquito ausente del canal Pero lo que pasa es que tenía unos problemas técnicos con mi computador Entonces se me había dificultado pues editar, poder subir un video En lo cual lo siento mucho de antemano Pero ya estamos aquí listos para seguir subiendo contenido De esos que yo sé que a ti te gusta Y de antemano también, antes de comenzar el video Quiero decirle que muchísimas gracias Porque el canal está creciendo mucho De verdad que te lo agradezco Así que pues nada amigas, vamos a hablar de lo que es este video Y lo que trata es de lo que dice el título del mismo Vamos a planchar nuestro cabello Sí, yo sé que muchas personas ya saben cómo hacerlo Lo hacen diariamente o dos o tres veces por semana Yo voy a enseñar realmente mi método de cómo lo hago yo Mi pelo, mi cabello está bastante largo Y de verdad te recomiendo que vayas a ver mis videitos antiguos De mis tratamientos, de mis... Y lo más importante de todos mis tratamientos es que la mayoría Por no decir el 99% de ellos son caseros Entonces tú lo puedes hacer en tu casita Con prácticamente cosas que tú tengas en la cena, en tu refrigerador Así que pues nada, te recomiendo que vayas a verlos Vamos a empezar con lo siguiente Quiero decirte que de antemano Yo lo que hago con mi cabello antes de plancharlo Es pasarle la secadora Esto es para bajarle un poquito el volumen Esta parte, no sé si ya manejo bien eso de lo que es la cámara rápida Voy a tratar de hacerlo Pero si no voy a cortar la parte que pues yo voy a explicar Pero luego la corto y pego la otra parte Pero como les digo El primer paso para empezar a planchar mi cabello Es pasar la secadora con aire frío Para que baje un poco el volumen Así que voy a comenzar con eso Y luego empezamos a plancharlo Fíjense ahí Vamos a separar Solamente en dos Porque no es gran cosa que vamos a hacer 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 ¡Suscríbete! Ya regreso, ya me sequé un poco el pelo, recién lo lavé, también no sé si antes de comenzar el video comencé diciéndote que me hice el tratamiento de sábila con romero, me lo hice, me lo jague bien con champú y acondicionador, esperé que seque un poquito y luego pues antes de comenzar el video lo que estoy haciendo es que le estoy pasando la secadora para asegurarnos que no quede nada, nada, nada mojado porque acuérdense que eso quema nuestro cabello, yo ahorita no le voy a echar más nada, voy a empezar a dividir mi cabello y luego voy a empezar a planchar, luego, luego de eso te voy a enseñar lo que yo me he hecho para que quede el cabello brilloso y pues nada, vamos a comenzar con el meneo, regresamos voy a comenzar dividiéndolo en cuatro ok, aquí están las dos ok, ahí va uno vamos a dividir la otra parte que no se han hecho antes tan ancho porque acuérdense que después tenemos que dividir nuevamente tenemos que dividir, porque acuérdense que el truco también de peinar nuestro pelo, tanchar nuestro pelo disculpe, no es agarrar mechas gruesas, porque eso, te agarras una mecha gruesa de ese tamaño y pasas y pasas y pasas y nunca va a quedar liso el truco es siempre agarrar mechoncitos delgaditos simplemente que mi secreto es comenzar desde aquí, desde la raíz y seguir hasta abajo sin parar porque si paramos, tip importante, si paramos la marca de donde paramos va a quedar queda, está comprobado entonces una vez que comiencen, siganla hasta abajo, siganla hasta abajo si tiene su pelo largo pues estírense pero siguen no paren porque si paren ahí va el problema entonces nada, ya creo que está caliente solamente tengan mucho cuidado con lo que es la parte de la orejita y vamos a comenzar, como les digo, no me echo nada no me voy a echar nada hasta que termine de planchar todo el pelo y ahí verán pues que le voy a echar al cabello para que quede bien brillosito y bien bonito acuérdense que el cabello también tiene que estar limpio y pues así nos va a durar por lo menos unos 2-3 días el pelo bien planchado hasta abajo no se demoren mucho en lo que es una sola parte siganle para abajo porque acuérdense que el pelo está quemando y así voy a seguir y pues una vez que yo termine esta parte de la cabeza del pelo normalmente le doy otra pasada ven ahí ya va quedando ven lo liso y los rulos hasta abajo y así voy a seguir miren el pelo como está quedando brilloso ya sin yo echarle nada es por el tratamiento pero nada corazones voy a seguir voy a seguir y pues ya cuando esté a punto de terminar voy a regresar con la parte final del video así que quédense ahí hola pues aquí estamos ya de regreso con el resultado final que como ven ya acabé de alisar mi pelo otra cosa que se me olvidó decirle o este pequeño truco yo hago lo siguiente supongamos normalmente tendría que ser un peine más fino pero como yo tengo demasiado pelo utilizo esto un mochoncito con el peine lo agarro y con la plancha voy atrás del peine y empiezo a bajar de esta manera y acuérdense es sin parar hasta abajo la punta ven de esta manera hacemos más bonito nuestro alisado todavía bueno con esto que les acabo de enseñar también lo que hacemos es que si por ejemplo tenemos algún tipo de nudo o algo no nos va a afectar cuando estemos pasando la plancha y aparte de todo es que también nos ayuda con el alisado o sea nos hace quedar un alisado todavía más como lo decimos más liso más más sedoso pero ustedes ya están viendo como me quedo y así es como yo me he hecho todo el pelo mírense que largo está mi cabello no me subo más porque esto es un top que me puse y si me paro se me va a ver todo y luego vamos a tener problemas por ahí yo lo sé pero bueno así así es que queda así está en la parte de atrás también miren ven mi cabello está bien 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 brilloso y les recomiendo que vayan a ver mis otros videos para que sus cabellos también estén así y pues nada les dije que había otra última cosa que yo ponía a mi cabello una vez que ya había pasado la plancha y es mi aceite aceite simplemente para que le ayude con el brillo puede ser realmente el aceite de tu preferencia no es que yo te voy a decir usa el que yo uso no o sea vas a usar el que a ti realmente sea de tu preferencia yo uso esta que se llama Sibu no sé si se ve por la luz Sibu ok y es solamente un poquito no vayan a echar todo el frasco yo le voy a echar para mi largo de pelo uno y dos eso es todo ok vamos a frotarlo bien bien porque no es shampoo ni tratamiento que no estamos echando el pelo ven solamente que moje bien ven las manitos bien bien mojados y vamos a empezar desde arriba abajo arriba abajo poder adentro también es para el brillo amigas ok y luego de eso pues yo uso un tipo de fragancia para mi pelo también es esta solamente vamos a echarle un spray porque acuérdense que mi cabello si le ponemos algo mojado va a empezar a y no queremos solamente un poquito cuando tengo el cabello mojado si le echo un montón de cosas más o cuando lo voy a tener así como como en ondas si le echo un montón de cosas más ven vamos a ver si me salió un poquito y no me caigo ven ahí está miren queda brilloso sedoso ok y estos cabellos de bebé chiquitito como que uno nunca se puede deshacer de esos es como la grasa la grasa nunca se va bueno pero ya ustedes ven ven más o menos a lo que quería llegar he llegado a la parte final del video espero que te haya gustado y espero no haberlo hecho muy largo porque no sé qué me pasa a mí que de costumbre tengo que hacer los videos largos no me puedo resumir mucho pero nada espero que cada minuto haya contado para ti que de verdad trates esta técnica acuérdense con el peine el secador normalmente te aconsejaría que si tienes esos productos que se echan al cabello antes de planchar o secar lo utilices a mí realmente no me hace gran diferencia si me lo he hecho ¿no? el resultado es prácticamente lo mismo y pues nada evito usarlo pero si tú tienes tu cabello digamos un poquito más maltratado que el mío te aconsejaría que lo hagas porque acuérdate que la plancha quema tu cabello no importa si es una plancha de 60 100 200 300 dólares plancha es plancha y plancha se quema el pelo así que pues si hay alguna manera mejor de tratar nuestro cabellero hagámosla y pues nada hemos llegado a la parte final del video llegué al producto final espero te haya gustado si tienes algún comentario sugerencia de cómo lo haces tú de cómo te gustaría que yo lo hiciera próximamente puedo haceros un nuevo video con nuevas recomendaciones estoy abierta a cualquier opinión así que pues nada espero te haya gustado este video si te ha gustado regálame un like no te olvides de hacerlo suscríbete a esta familia para seguir creciendo que como te dije al principio del video estoy feliz porque estamos creciendo esta hermosa familia lo está logrando y es gracias a ustedes así que pues nada espero tengas un hermoso día un hermoso fin de semana y pues esté muy pendiente activa la campanita para que veas cuando subamos un nuevo videito a este canal así que pues nada me despido por esta vez te mando un fuerte abrazo y pues nada será hasta la próxima esta es Salidosca presenta en un nuevo video será hasta un próximo día se les manda muchos abrazos y bendiciones se me cuidan bye bye chau Gracias por ver el video.